Preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Moller, mi pareja, para conversar, pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas, una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo. Cuando salgo de ahí, me consigo con Tyron, quien estaba ya dormido por efecto de las pastillas, y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara a en ese momento saber qué hacer, porque no sabía qué hacer, que era arreglar los hechos sucedidos. A las once de la noche llega mi hermano, acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena. Ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tyron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las cinco de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Méstica, de origen chileno, célula 81-426-668. Hoy, domingo 25 de diciembre, 9 y 50 o 55 de la noche, estoy aquí para ratificar la comprensión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana, en este instante, de lo que sucedió el 19 de enero del 2015, en el cual mi hermana me llama y yo me llamo porque ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Mornar y Karim González. Yo con estos funcionarios los llamo para pedir la asesoría de cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo...